Propietario de un restaurante del noroeste de Miami-Dade evitó una masacre en su negocio y todo quedó captado en cámara. Gina Romero tiene la historia y las imágenes. Adelante Gina, cuéntanos. Gracias. En el video de seguridad se ve claramente como un individuo al entrar a este restaurante sacó un arma larga, mientras que el propietario del negocio evitó que se cometiera una masacre. Este es el momento en el que el propietario de un restaurante dominicano evitó una masacre. Las impactantes imágenes muestran como el sospechoso que está siendo buscado por las autoridades sacó un fusil de su mochila e inmediatamente el dueño del negocio lo empujó y después de golpearlo, el sujeto logró escapar. La esposa del dueño, a quien identificó como Arnoldo González, oriundo de El Salvador, declaró que aunque el arma se disparó varias veces, su pareja logró que el prófugo no le disparara directamente a los clientes y empleados. Una persona trató de entrar al restaurante con un arma y tiró un disparo hacia arriba, pero gracias a Dios mi esposo estaba ahí y él sacó inmediatamente a la persona y le retiró el arma. Detectives de la policía de Miami-Dade informaron que dos personas resultaron heridas de bala y el propietario recibió un fuerte golpe en la cabeza con el arma cuando logró quitársela al individuo. El video de más de dos minutos también muestra al sujeto bailando mientras decidía en qué momento sacar el fusil. En el restaurante se encontraban siete clientes y cuatro empleados. Es un restaurante que tiene aproximadamente 30 años y tomamos en serio lo que es el bienestar de cada uno de nuestros clientes. Por lo general esto no es normal. En el tiempo que yo tengo de estar aquí nunca ha pasado nada, por lo menos no en este shopping. El dueño del negocio continúa internado en el hospital Jackson Memorial en condición estable, al igual que las personas heridas de bala. La esposa de la víctima también indicó que él ha estado en riesgo de perder su vida en dos ocasiones. La primera porque sobrevivió a un cáncer cerebral y esta vez donde heroicamente arriesgó su vida para salvar la de otros. El hecho se reportó este domingo después de las dos de la tarde en el restaurante Gran Parada, localizado en la 10 avenida y la 119 calle en el noroeste de Miami-Dade. Y este incidente continúa bajo investigación para cualquier tipo de información que ayude a esclarecer este crimen. Usted puede comunicarse como siempre anónimamente a la línea de alto al crimen de Miami-Dade al 305-471-8477. Para América Noticias les informó Gina Romero.